Bueno, tanto el 2018 como el 2019 han sido dos años para mí muy buenos en mi carrera deportiva y este galardón lo recibo con mucha ilusión, para mí es un galardón muy especial y estoy muy agradecida, casi tengo más nervios aquí que cuando voy a una competición pero bueno, serán bienvenidos, así que nada, muy agradecida por este galardón